Acabo de meterle mis primeras 100 horas al reino Onixia de Warmane. A fecha de grabación de esta intro, aún no tengo ningún personaje a nivel máximo, y es que solamente he jugado uno, pero claro, como lo he subido con profesiones y todo, aún estoy al 52, con 100 horas de juego, tío, que tremenda locura, ¿no? A lo largo de este vídeo intentaremos llegar, no sé si llegaré antes de publicar el vídeo. Este reino de Onixia pertenece al servidor de Warmane, y es un reino que destaca por ser progresivo, es decir, va desde Vanilla hasta Boteleka, pasando por TBC, iremos a expansión cada dos años aproximadamente, que yo creo que es la gracia. Además, este reino abrió sus puertas el 18 de noviembre de 2023, es decir, o sea, es prácticamente nuevo. Y el propósito de este reino es adueñarse o conquistar el contenido clásico de Warlord of Warcraft, es decir, Vanilla, TBC, Woteleka, ¿me entendéis? Ahora bien, pasemos a comentaros un poquito mi leveo, ¿cómo ha sido? Porque muchos pensaréis, joder, Dani, le has metido 100 horas y no eres nivel máximo, vaya pedazo de manco, ¿a qué estabas jugando? Y es que mi ritmo de leveo ha sido muy lento porque me gusta farmear poquito a poco, llevar las profesiones a rajatabla y a la par que voy leveando, ¿sabes? Un poquito por eso. Con el rogue es bastante duro además, ¿no? Pero tiene algunos lifehacks que son muy útiles, como por ejemplo, como por ejemplo el petardo, que parece una tontería, pero ya solamente por eso pasas en sigilo por alguna cueva a base de petardos y hace que no te vean, o el tema del porrazo para sapear a alguien cuando hay un pull grande. Está muy bien el pícaro para muchas cosas, también para ponerte en sigilo y avanzar hasta el objetivo final, digamos, de un pasadizo, cueva o lo que sea, para esquipear todo, ¿no? Del nivel 1 al 27 no tengo imágenes, para vuestra desgracia, pero tampoco os perdéis mucho más allá de hacer absolutamente todas las misiones del juego. O sea, no hay mucho más. A partir del 27 ya sí que empecé a grabar porque dije, esto puede ser interesante, me puede dar para vídeo de aquí a un tiempo, ¿no? De aquí a 100 horas, que es lo que he tardado. En torno al nivel 17 terminamos todo páramos del poniente, que es bastante tarde para terminarlo, para que veáis que barrimos todo. O sea, tanto mi amigo Johnny como yo barrimos todo lo que se podía hacer. Incluso me parece que había una misión de cadena del rogue en la torre aquella. Hicimos el Bosque del Ocaso después, el mapa es bastante peligroso. En Bosque del Ocaso se empieza a notar con el tema de las arañas, con el tema del cementerio este donde está plagado de zombies, de bichos que a la mínima te ven y que además están bastante juntitos todos. Una zona bastante peligrosa. También hicimos amigos con estos dos chavales, a ver cómo se llamaban. Es verdad, con esto, Randrik, Balnin, Alewarrior, es verdad. Nos juntamos todos para matar a Morladín. Qué guapo eso, tío, de juntarnos todos para cumplir objetivos. Ya ves, había que jugarlo bastante táctico, ¿eh? Pero muy close, la verdad. Aquí un hordano se invadió el poblado, tío. Y es que, la verdad, siendo nivel 60 es bastante fácil. No lo matan, tío. Tiene 6.000 de vida ese guerrero. Nada, tío. Se los está matando a todos, ¿eh? Y es bastante frecuente que ocurra esto, además. O sea, en poblados de nivel bajo, los 60 se cuelan y empiezan a rezar con todos los bichos de quest para que no puedas levear. Es como funcionan el 80% de los servidores clásicos, ¿no? Un poquito es el componente que me llama la atención a mí. No digo que se disfrute cuando te lo hacen, ni mucho menos, porque te hace perder tiempo, ¿no? El ritmo de leveo. Pero ocurre y sin más hay que tragar. Es que no hay otra. Del nivel 32 al 40 pasamos al punto, para mí, más divertido de todo el juego. Y lo digo así, me quedo tan ancho. Es la parte que a mí más me divierte, digamos. ¡Lol! ¿Qué cojones? ¿Qué haces ahí? Lo va a matar, chaval. ¿Le vas a matar o no? Me da más dos penas, tío. Me da más dos penas, tío. Me da más dos penas. Y va vestido en tela de Papá Noel, bro. Está llorando, bro. Hay que dejarlo, bro. Es que me hagan a destruirlo, bro. ¡Lol! Eso sería triste. ¡Qué piedad, bro! ¿Está pegándose contra dinosaurios? ¿Qué hace? ¿A morir? Literalmente, bro. Se ha empezado a pegar con el dinosaurio, bro. No sé si se ha estado drogado, bro. O sea, ahí peleas todo el rato por, digamos, ver quién es el dueño de la zona en ese momento, quién tiene el derecho de seguirle veando y quién no. Al final esto funciona así en el WoW clásico. Si un jugador te mata dos, tres veces en la misma zona, quiere decirte algo así como pírate, pírate porque estoy jugando yo, aquí mando yo, ¿sabes? Es un poco eso. Me ha venido un brujo, bro. Ayúdame, por favor. Estoy con dos. Hala, el mundo de miedo dura cinco años, tío. Están aquí los dos, bro. Están aquí los dos. ¡Aprovechando la locura! Golpe bajo, ya estás. Estás jodido. Ha quedado claro, bro, ¿no? ¿Quién manda un poco? Pero venga, fuera de aquí, chavales. A otro lado. Sigue pasando esto que pasaba hace quince años. El campamento de Nesinguari es un cachondeo. Está siempre plagado de hordas y de alianzas, leveando. Y también hay niveles 60 cerca cubriendo cualquier posible batalla, ¿no? Está súper guapo. No sé si lo... No, no creo que lo mate de una, pero va a sufrir. Me ha sorbido. Qué hijo de puta, eres un cagado. Vaya puto cagado. Está el lobo, bro. Me ha empezado a seguir ese lobo. Me va a destrozar. Ay, los 60, bro. Me tienen hasta la pinga, ¿eh? Y al final se los... Ayuda. Ayuda, bro. No puedo, tío. ¿Qué hago ahí? Será alguno, bro, de nivel bajo, que le hemos troleado mil veces. Está súper activo el mapa, súper poblado. La gente no para de cuestear, de tal. Y eso es lo que más me gusta a mí. Nah, olvídate, olvídate, olvídate. Los warriors, ¿qué es? Es que es imposible, bro. Los warriors, ¿qué es, bro? Me ha metido un castañazo, bro. He flipado toda la vida, bro. Da igual, bro. Te lo juro que va a sangrar, ¿eh? Jura, bro, que va a sangrar ese tío. ¡Entra, entra, entra! ¡Liz go, liz go, liz go, liz go! Da igual, bro. Tanquea eso, tanquea eso. ¿Qué ha pasado? ¡Hola, hola, hola! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Había mazo rogues en sigilo? ¡Hala, bro! Había otros dos rogues en sigilo. Así que digamos que es un mapa en el que perdí más del 50% del tiempo solamente matando hordas, sin levear. Ya al nivel 37 empecé a pensar en la montura, dije, la montura está bastante cerca, al nivel 40 por fin podría conseguirla. Sí que es verdad que cuando empecé a investigar, porque yo lo tenía un poquito olvidado, me di cuenta que costaba aproximadamente unos 75 oros, ¿no? Si no me equivoco, más, ¿no? Más, ¿90? Ya ves, la montura era en 72 horazos, tío. ¡Qué barbaridad! 72 oros una montura. Increíble. Cuando llegué al vendedor dije, muerte, ¿no? Porque yo iba pensando que me costaría como 12 oros, que es lo que creo que suele costar en retail. Y de repente cuando llego al vendedor, un tiempo antes, ¿no? En este clip, y veo que costaban 72 oros, digo, vale, hay que farmear. Entonces activé el modo de farmeo y a partir del 37 empecé a farmear como un desgraciado. Me parece que eché como unas 30 horas de juego. De las más de 100 horas de juego que he echado ya para levear, 30 de esas 100 las he dedicado solamente a farmear la montura. Es una burrada. 30 horas de farmeo. Se dice pronto, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí, pico y pala, mineando, construyendo, poniendo tiempo en la subasta, yendo a levear lo que puedas porque luego tienes que volver para atrás, porque las mochilas están petadas, tienes que vaciar en la... Digamos, tienes que poner cosas en la subasta para liberarte y tal. O sea, una locura absoluta. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco de gente, tío! ¿What? Empecé con mi negocio de las granadas de hierro. Me pude hacer con el monopolio. Y nada, full H todo el rato. Full H con boes, con todo tipo de materiales. Lo bueno es que siempre iba bien farmeado y con todas las profesiones a tope. Siempre a lo máximo que podía aspirar a esos levels. Y eso es que muy poca gente lo hace. Es que al final ahí es donde se te va el tiempo. Cuando tienes que farmear oro para tener pociones, para tener vendas, para siendo rogue tener el Tistelti, los venenos, el esfumarse, la ceguera... Al final todo esto se compraba, ¿no? No eran habilidades sin más. Había que comprar unos polvos para quien se le haya olvidado. ¡Qué putada! ¡Qué coñazo! Es verdad que la comida también que te daba bufos. O sea, yo más no podía hacer. Iba súper ultra full. Ya por fin el martes 16 de enero de este 2024 conseguí la montura, ¿no? En tiempo real para obtenerla estuve desde el 20 de diciembre del 23, es decir, un mes. Un mes de tiempo real que fueron como unas 25 horas playas, como os digo. Mucho tiempo, un mes. Desde que empecé a farmear la montura, bueno, empecé un poco unos días antes, antes del 20 de diciembre, hasta el 16 de enero. Todo ese tiempo para conseguir una montura. ¡Qué locura! De hecho la conseguí al nivel 44. Subí 4 niveles mientras la farmeaba sin hacer muchas misiones. Simplemente matando mobs y tal, los que me encontraba mientras farmeaba. Fijaros el coñazo. Ya es que como tengo aquí puesto, subía por inercia, tío. Aquí nuestro colega Johnny nos abandonó. Ya no pudo más. Dijo, si me tengo que sacar la montura, yo dimito. Y es que le dije, tío, es lo que hay. El clásico es así, es muy duro, no toda la gente llega hasta el final, bien farmeado, y la verdad es que ahí abandonó. Porque, quieras o no, que yo tenga la montura y él no, nos iba a limitar mucho en lo que es el de veo. Y él se vio como superado y abandonó. Una putada por Johnny, F. Y es que cuántas veces os habrá pasado esto, ¿no? Que empecéis con un colega a jugar al WoW y termináis solos. No soy el único al que le pasa, nos pasa a todos. Y mira que para que abandones Johnny, que es un tryhard también, flipas. Ya al nivel 44 empecé mi le veo en Tanaris. Visité después de años al mítico Kat Ghezan, que es este pueblo que es icónico, es una leyenda ya de World of Warcraft. Y Tanaris tiene un cierto parecido a tu arceespina, en el sentido de que hay bastante actividad. Encontraremos a Hordas y Alice leveando también. Hay muchísimo flujo, digamos, de gente. Pero es un mapa que da un poco de más pereza a jugar. Porque la verdad es que es un desierto en el que no hay nada más que arena. Te entra un poquito como la angustia, ¿no? Pero es jugable, es ciertamente pasable. No me jodas, hermano. Y la puta madre, tío. Aquí tuve un pique con varios jugadores, con dos rogues para ser exactos. Uno de ellos se llamaba Dirty Daryl, que aprovechó para meterme por la espalda mientras le veaba. ¡Qué asco me dan esas cosas! ¡Qué rabia, tío! Pero alguna vez lo he hecho yo por tocar las bolas también, no para creerme pro ni mucho menos. Porque si alguien está combatiendo con alguien y tú llegas por la espalda y le matas, eso no es ser pro, eso es ser un capullo e ir a molestar. Pero todos lo hemos hecho alguna vez. La diferencia es que cuando yo lo hago y termino matando a ese jugador, sé que lo he hecho para molestar, no para creerme mejor. Es que hay gente, tío, que lo hace y se cree mejor. Vale, gracias. Eres muy bueno por matarme mientras me pegaba con un mob, la verdad. Así que me piqué con él y se la devolví, tío. ¡Qué satisfacción! ¡Cómo mola eso! Uno se queda a gusto. Y después tuve otro pique con otro rogues llamado Peques. Le troleé la gallina, es verdad, tío. Se estaba haciendo la gallina, se la troleé. Luego yo creo que Jesucristo me castigó porque mientras estaba yo haciéndome la misión, me troleó a mí. Me estaba creo que distraído haciendo algo porque como veis tengo el personaje aquí parado. De repente, bueno, ha sido justamente esta mañana. Esta mañana, por eso no me acuerdo. Estaba justamente leyendo algunos puntos del guión de hoy. Y al levantar la cabeza digo, hostias, me acaban de matar, acabo de perder a la gallina. ¡Hostias! ¡No, hijo de puta! ¡Wala, hermano! ¿Y esto qué es, hermano? ¡Madre, hermano! ¡Qué buen shoteado, tío! Y actualmente cuando grabo este vídeo estoy al nivel 52. Me faltan 8 niveles para llegar al máximo. En caso de que no lo haya conseguido, podéis bajar a comentarios y reiros de mí. Pero es que no estoy seguro de cuándo lanzar este vídeo. Así que no lo sé. No tengo ni idea. Así que esto es todo en cuanto al leveo. Pasemos a comentar ahora un par de cositas rápidas. En cuanto al tema de las profesiones están bastante equilibradas. Hay muchísima vida en la casa de subastas. Muchísima gente también farmeando en el mundo. O sea, tanto menas como hierbas, paños. Un montón de gente al nivel máximo farmeando paños de lino, paños de seda en todo tipo de sitios. La verdad es que se nota que hay actividad y me gusta. A mí el tema de las profesiones me encanta. Y como veis tengo todas casi casi al máximo. Y las he ido subiendo mientras subía de nivel. No me he esperado a llegar al nivel máximo para ponerme a sacar las profesiones. A mí me parece que eso en Classic es una gilipollez, es una tontería. Así que las profesiones están bastante funcionales en el servidor y se agradece mucho. Hay mucho flujo de materiales y de todo. Me ha pasado también cuando estaba con el negocio de las granadas de hierro. Que compraba todas las que había, las revendía a un precio mayor. Y a los 30 minutos ya tiene una persona que me había comprado todo y lo había revendido aún más caro. O sea que hay muchísima actividad en ese aspecto. Pasamos al tema de las multicuentas. ¿Cómo está el tema? Porque sabemos que en Warmane esto es muy propenso a que ocurra. Hay bastantes, ¿no? Leveando sobre todo. Pero también en medio de Ventormenta. Aquí como estáis viendo, como quien no quiere la cosa. Serán cuatro paladines, ¿no? Boner, Pursuer. Boner, todos empezaban por Boner, ¿no, tío? Casi, mira, el mismo hacha lleva. Joder, qué rayado, ¿eh? ¿Pero esto qué es? ¿Son multicuentas o qué coño es esto? Lamentable, con el mismo, casi el mismo equipo, es verdad. Qué locura, tío. Aquí hace poquito me los encontré también en Tanaris. O sea, el tema de las multicuentas sigue siendo una putada. Suelen ir baneando esto, pero no puedo entender por qué hay casos en los que es tan evidente, digamos, tan cantoso y no pasa nada. O sea, hay veces que veo gente que tiene multicuentas que llega al nivel máximo y digo, pero ¿cómo ha conseguido llegar este tío sin que le corten el rollo? ¿Será que por un lado está permitido? O, no sé, o la gente hace la vista gorda, el staff. No, es que no lo entiendo. Si alguien sabe más, que lo diga, por favor, que lo deje en comentarios. Es que empiezo a pensar que no está prohibido, tío, te lo juro. Sinceramente, durante este le veo, es verdad que he metido 30 horas y son varias, he visto a lo mejor 10 casos, o sea, está muy lleno de gente que hace esta mierda. Así que es verdad que los paran y los banean y eso, por lo que he visto aquí, os enseñaré alguna imagen. Pero, tío, hay otros casos en los que parece súper evidente, no sé, o sea, pasan en medio de ciudades o de lugares con muchísima gente. He llegado a ver multicuentas de nivel 45, ¿eh? ¿Cómo llegas hasta ese nivel sin que te cace nadie? Eso es un coñazo ahora, tienes que llegar a la ubicación con 5 cuentas, el coñazo que es ese. Bueno, imagino que estarán en party y se pondrán en seguir y llegarán igual. Que además, precisamente, ese tipo de cosas se hacen para ahorrar tiempo. O sea, ese tipo de gente, de verdad, está full obsesionada en hacer súper rápido todo, ¿no? Y encima tener que perder tiempo ahora en liberar a 5, eso le tiene que arder, ¿sabes? Y de hecho ha liberado ya, ha liberado ya y ha dicho, uy, este me va a campear y me voy, ya se ha ido. ¿Se ha ido o se ha desconectado con todos? No sé. O sea, él ha dicho, bueno, voy a estar ahora media hora sin entrar, pero sé que cuando entro aprovecho ese tiempo, ¿sabes? No voy a entrar para hacer el estúpido y que me sigan matando. Porque entiendo que la gente me odie y me va a estar campeando, ¿sabes? En cuanto al tema de los baneos, ¿cómo de conectados están, digamos, los maestros de juego con el servidor? Son bastante frecuentes, está muy vigilado. A mí me saltó, además, cuando empecé a jugarlo, es verdad, hace ya como 6 o 7 meses cuando empecé, me saltó el antichat y me dejó 7 días baneado. Y esto era porque tenía yo un servidor algo modificado, digamos, mi cliente de juego estaba algo modificado, porque como yo sabéis, también tenía un servidor en el que hacía mis cosas y tal, y por algún archivo mal colocado me saltó el antichat y me banearon 7 días. Ni siquiera me lo solucionaron abriendo ticket y tuve que crearme otra cuenta, tío. Y no solamente me pasó a mí, le pasó también a Johnny. La verdad es que yo lo veo bien, está muy vigilado y banearon a la gente por cosas mal hechas, como por ejemplo, ninja en mazmorra, etc. Esto parece una tontería, pero para mí es muy importante, ¿no? En cuanto a la comunidad, bueno, a lo que nos tiene acostumbrado Warman y todo tipo de público, de jugadores, gente de habla hispana, gente que habla en francés, muchos ingleses, por supuesto. Bastante equilibrado todo y como nos tiene acostumbrado Warman y a tener sus reinos, ¿no? Un poquito que haya diversidad y tal. Y lo veo bien, podemos encontrar, digamos, uno de cada tres o cuatro jugadores habla español. De verdad que os lo garantizo. En cuanto a cómo equiparse, buena pregunta, porque yo estoy muy poquito puesto en WoW Classic, pero por lo que estoy investigando, ahora mismo solo podemos hacerlo con PvE. Bueno, ahora mismo y siempre, porque en Classic no había forma de equiparse haciendo PvP. Triste, esto hasta TBC no estará desbloqueado con el tema de las vejez y tal, con las chapitas de honor. Hay muchísima gente ya con el tier 2 de la banda de Blackwing Lair, aunque hay muchos de estos jugadores que están buscando el BIS en el núcleo de Magma, ¿no? Que es donde se saca el tier 1 y donde muchos de nosotros tendremos oportunidad de equiparnos todavía, porque vamos un poquito tarde, ¿no? Así que sí, por si no lo sabías, las maneras para equiparse, digamos, más rápido son haciendo mazmorras y raids, sobre todo raids. Había gente que decía, si estás pensando en meterte a jugar ahora para equiparte, no lo hagas, porque será justamente cuando lo consigas cuando salga TBC. Hablando de esto, ¿cuándo sale TBC? Que es, digamos, el siguiente punto que quiero tratar. Y es que había muchos jugadores que pensaban que saldría este mismo verano. Me parece un poquito precipitado, porque este verano aún no cumpliría el año desde que se abrió el reino. Eh, ojalá, la verdad, ojalá, por mí bien. Por mí bien, la verdad, porque a mí me gusta mucho más TBC que Vanilla, pero yo creo que se esperarán al verano del año que viene, del 2025, ¿no? Creo yo. Pero aún así yo creo que escucharán al público, a la comunidad, ¿qué queréis, tío? Y es que tenemos el potencial para hacer esto, señores. Podríamos mandar un aviso a Warmane desde aquí, así que dejar en comentarios lo que opináis, ¿no? Sin cortaros un pelo. Así que esto es todo. La verdad es que Onixia ha sido el único reino de Vanilla que he jugado en toda mi vida. He disfrutado un montón, he vivido esa esencia que ya creía que no viviría jamás de jugar al WoW clásico, ya que yo empecé en TBC. Así que la verdad, muy agradecido y a día de hoy sigo jugando y a la espera de que saquen TBC. Así que si te ha gustado el vídeo, déjate un like, suscríbete para apoyar el contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.